Sí, muy importante para nosotros, porque es el tercer año que hacemos algo para demostrar a la gente de que es muy importante hacerse el chequeo de una vez al año o dos veces si es posible. ¿Qué es Peluca Solidaria? ¿Cómo? Comentanos nuevamente, ¿qué es Peluca Solidaria? Peluca Solidaria confecciona las pelucas para las personas que están en el paso oncológico, serían las mujeres que perdieron totalmente el cabello. Se le entrega la peluca, cuando se recuperan oncológicamente se devuelve la peluca, ese es nuestro trabajo. Bien, ¿cómo puede sumarse la gente a Peluca Solidaria? Si bien no por ahí están en el grupo, ¿pero cómo pueden colaborar con ustedes? Tenemos una página que se llama Peluca Solidaria y tu Zangó Corriente en Facebook y ahí se puede comunicar con nosotros. ¿Qué significa para ustedes primero lo numeroso de su grupo y después lo numeroso de las autoridades? ¿Dos iglesias, el Consejo, el ISFD? Creo que todo nuestro grupo hoy estamos de acuerdo que vamos avanzando muy despacio, pero vamos avanzando. La idea es hacer una asociación que estamos luchando porque todo es sin fines de lucro, todo lo que hacemos. Entonces creo que es muy importante para nosotros lograr esto. ¿Ustedes confeccionan las pelucas para esa gente? Sí, nosotros confeccionamos en el taller, si no tenemos taller, un espacio todavía, pero estamos en eso. ¿Y ellos que quieran donar el cabello, cómo lo pueden hacer? También todo a través por Facebook, Peluca Solidaria por Facebook. Bueno, ¿algún mensaje para la gente, Nicole, aprovechando esta oportunidad? Mi mensaje sería, háganse el chequeo y todo esto es para las mujeres que están luchando contra el cáncer y que son guerreras, para mí son guerreras de Dios. Y no tengan miedo, no están solas, estamos todas, todo el grupo tiene un apoyo muy grande y Rosa es para todos ustedes, mujeres guerreras de Dios.